Vamos hasta el Porvenir Atlántida donde dialogamos con don Mario Meléndez, alcalde de este municipio y nos habla acerca de los proyectos y actividades dentro de los cuales resalta y destaca este proyecto de construcción de un centro social. Don Mario, avanzando en este proyecto tan interesante, el centro comunal aquí en el casco urbano del municipio. Bueno, la verdad que la comunidad de Porvenir ya se lo merecía, la verdad que a tiempo se han quedado sin este beneficio prácticamente porque la verdad que a raíz del último temblor que hubo creo que en el 2009, quedó bien averiado el actual centro comunal que tenía, la verdad que no tenía la estructura necesaria y estaban más bien a punto de desplomar las paredes, a raíz de eso tomamos la decisión mejor de que se cerrara. Por ahí en su momento quisieron desarrollar otro proyecto, pero la verdad que nunca pudieron avanzar. Entonces ahorita este año sí tomamos, el año pasado pues tomamos la decisión de una vez por todas resolverles el problema que tiene acá Porvenir porque los grupos organizados prácticamente no tenían donde llevar a cabo sus eventos. ¿De cuánto es la inversión en este proyecto? Yo creo que inicialmente consideramos manejar dos millones, pero es posible que nos pasemos un poquito porque la verdad que estamos pensando no que no solo sirva el centro comunal, sino que de repente también puede servir de alberga. Por eso levantamos bastante el terreno para evitar que se pueda usar a la hora de una inundación también va como alberga. Bien estructurado en todo sentido. Pues yo creo que yo estoy satisfecho con la forma como está llevando todo el proyecto, como le digo por ahí, de repente la gente pues tiende a hablar como es costumbre, pero la verdad que queremos hacer una cosa buena, porque este sea el mejor centro comunal del municipio de Porvenir, o sea, la verdad que la cabecera lo merece y en base a eso estamos trabajando. Don Mario, este municipio constantemente está subiendo en todo nivel, se les aumentaron las transferencias, se subió de categoría y esto es muy importante para el pueblo. Pues yo creo que en ese aspecto pues estamos también día a día tratando de dar mejores informes, también estamos ahí subiendo la información al portal de transparencia y la intención que tenemos para este año 2020, queremos estar dentro de esa gama de municipios a nivel nacional que estamos dando al 100% pues tener excelencia, porque también Amón ha prometido también que dar un pequeño premio para los municipios que logren ese objetivo y queremos estar dentro de ese grupo, pues ahorita en las últimas evaluaciones de este año que acaba de concluir, pues andamos ahí en rango de 94, 95, hasta 98% por meses, pero queremos alcanzar el 100%. ¿Esto influye, para obtener estos resultados, influye obviamente el pago de la gente? Es que hemos mejorado en todo eso, pues la recaudación ha mejorado bastante, bueno y si no pues lo dicen las transferencias, recuerden que las transferencias son tres componentes, por mayor población, por pobreza extrema y por eficiencia fiscal, y yo creo que a raíz de, en cuanto a eficiencia, la verdad que día a día hemos generado más confianza en la población y la recaudación ha sido mejor. Este año creo que nos aproximamos casi a los 13 millones de lempiras, que antes pues no se lograba, y eso pues habla muy bien de la forma como estamos administrando el municipio. ¿Qué mensaje dejarle al municipio para que siga en esa ruta? No, seguirlo motivando, a seguirlo motivando a que sigan apoyándonos, va ahorita pues estamos con lo que es el desarrollo de una pavimentación, siempre si la intención que la idea es algún día llegar acá al porvenir, estamos trabajando ya en lo que es el sector del gancho, es posible que con el apoyo de algunos diputados de mi partido lo veremos también conseguir otro poquito de dinero ahí para darle otro empujón, la municipalidad también, cuando contamos con otro poquito de fondos, esperemos que este año nos lleguen las transferencias todavía, ninguna alcaldía a nivel nacional le han llegado a las transferencias de este año 2020, nos adeudan todavía tres meses del año anterior, un periodo, un semestre, perdón, entonces esperemos de que para este año pues el gobierno también pues esté un poco más anuente con lo que es el Pablo de las transferencias, porque recuerde cuando eso no pasa, nos trabamos todos en la alcaldía, porque en las alcaldías todos los días hay gastos, pues ya me de lo que... ahorita por ejemplo para poder comprar los cuadernos, que normalmente damos cuadernos, siempre damos, invertimos 100.000 lempiras en útiles escolares para la gente que realmente no puede comprar un cuaderno, hay veces que no hallamos ni desde el fondo de dónde, pues porque imagina que el sistema se paralizó el 20 de diciembre y hasta hace como unos 5 días se activó el sistema nuevamente, pero la transferencia no aparece, entonces prácticamente quedamos casi casi no es fácil, la verdad que no es fácil porque tenemos que ver la forma y cómo podemos ir avanzando sin tener que limitar de otras cosas, pues entonces en cuanto a los salarios pues no hay ningún problema porque los salarios es con la cuenta corriente, o sea los impuestos que día a día el contribuyente paga con más voluntad y los salarios pues están completamente al día, las deudas no manejamos tampoco, porque la verdad que mi intención como alcalde es que en el 2022 que me toca entregar la alcaldía, por lo menos no sale problemas al alcalde que me suceda en el cargo. Muchisimas gracias. Ok.